Pero bien, igual forma, ahí, este, miren, amigos, aquí es donde está el otro, ma, aquí es donde está el otro, ma, aquí es donde está, aquí es donde está el otro, ve, esa es cabecita, igual, ve, pero esta es como una cabecita, pero bien, puro leoncito, mira yo que es, ve, pura como una tortuguita o algo así, diálogo, jalate más agua, Ese está caldo, dijo, mire esta, es como una tortuguita, bien, es como una tortuguita, si va, si es cierto, no, la cabecita, miren, puro, como un perro, ese no es perro, no, mano, este no es perro, este es como un, o tal vez, no, es puro como un, ah, no sé, pero bien raro, miren, Pero la verdad que se están encontrando cositas, vean, cositas que la verdad pues nunca pensamos haberlas encontrado aquí en nuestra propia casa, en la casita pues Y para que miren, vean, de que no estamos diciendo mentiras, de que somos, nosotros los estamos enterrando, no, sino que miren, aquí están, vean, porque muchos de esos decían de que, estaban diciendo de que, este, no, Jonathan, ustedes lo entierran antes y por eso los encuentran, nada que ver, aquí se encuentran, vean, Ahí saben, vean, tienen tierra de ahí, vean, ya está que dañales, güey, a ver cuándo está esa cosa, pero si tiene, pero cuando ya me doy cuenta, güey, ya está entronado, Es que ese es el cuentazo, que uno cuando se viene a dar cuenta, bien, bien, tati, 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 mira este, tráete el chapillo de lavar los, los tenis, Vamos a dejarlo bien cepilladito, vamos a dejarlo bien cepilladito, para ver qué, qué formita tiene, porque miren, Sí, se ha ido, se ha ido, bien tomadito, yo miro en pura carita de leoncito, le miro yo, Hay otro ahí, ¿no? Sacar la tierra, diablo, aquí es donde hay, vean, porque aquí es donde está el otro, ¿Dónde está el otro? Por ahí, por aquí está, por aquí está, aquí está, Este, este sí es un pedazo, ya están quebrados, se quebraron, pero es como que, como que, como que aquel era la, el, el cuerpo, o como que, eso conformaba todo, o sea, a ver, como será la cabeza acá, diablo, ¿Por qué miramos? Sí, eso, pero, Tiene captura, cabecita, diablo, Bien, se mira la cabecita, ¡Ay, lo estoy deformando! Como es el barro, güey, recordate, Ajá, es barro, es cierto, Mucha agua lo deshace también, Ajá, lo deshace, Mejor ahí dejarlo, dejarlo secar, Sí, yo lo estaba deformando, güey, Pero ahí está, Sí, como muy duro, le dices también, ajá, ¿Será que por eso es de que nos truenan las puertas en las noches, digo yo? Viene el espíritu de ese, ¿Escuchaste, no? Sí, no es que, no es hacerlo así como, de mi voz, pero, También en las noches, Ajá, en las noches, ¿cómo pasa, sigo? Igual a las puertas nos echan llaves, Sí, ¿Truenan las puertas? Las puertas blancas, sí, Las puertas blancas, ¿cómo las truenan y les echan llaves? O sea, pues, las puertas, las de los cuartos, si uno las cierra, las deja así, ¡Tas! Todas les echan llaves, Viene el café, güey, Está la oficina, Diablo no creía, ¿Ya le pasó, güey? Diablo no creía, pero sí, ¿Ya le creí? También el que se dio cuenta fue el Botas, ¿Va? El Botas también se dio cuenta, Iba a entrar al baño y estaba cerrado el baño de, la puerta del baño, ¿Te dije? Ajá, Todo, Y no los dejan entrar, Imagínate que no te dejen salir, el salir es más feo, No, pero, yo por eso, nosotros con Katy no las cerramos, por eso, Por eso las puertas todo el tiempo pagan, ¿Y cómo son las dos? No hay problema, Aquí está el grande, Ale, Aquí está el grande, miren, Este es grande el jodido, Adentro no, No, es que aquí, miren, Mira, Mira, Aquí está el grande, Pero este sí, como que está formadito, Sí, sí, Tiene bastante, Entonces, Dele mucha palanca, Se quiebra, Sí, hombre, Sí, es este el problema, Aquí lleva, Unos barros delicados, Aquí llega el jodido, Pero miren, Aquí está, Aquí está, Dale, Dale a la par, Véanlo, Entonces, Esto fue lo único que se encontró, El más cercano de todos fue este, El más, Este fue, Por decirse así, El más fregón, Van junto con este, Y el leoncito, Ajá, Ya por el leoncito, Porque el otro, Mira el otro, Este, Este se mira como fue, Este como que ya se quebró, Como fue una boya, Este como que se quebró, Sí, Este se quebró, Este se quebró, De aquí porque, Se quebró la puntita, Ajá, Este se quebró, Entonces, Miren este, Este sí tiene cabalito la carita, Enfocarlo bien, Bien así, No sé, No me miro, Oscuro bien, Bien bajo, Contra la luz, Estoy contra la luz, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ya hueá, Hechecita la carita, Ahí está, Esto me da, Confe, Con una ollita, Sí, Hombre, Esa es una ollita, Pero, Esto, Que lo hubiéramos sacado enterito, Hombre, Se hubiera visto bien, Bien que era, Porque si ponemos este otro aquí, No, No casa, No casa, No de ninguna casa, No de ninguna casa, No, No casa de ninguno, No es que te lo haces con este, Pero ni tanto, Ni tanto, Es que ese era, Es que es corte nuevo, Mira, Bien se mira, Este fue corte nuevo, Bien se mira, Como aquí ven, Ya lleva tiempo, Quebrado, Ya tiene, Pero en sí, Y hasta, Como venitas, Aquí, Mira, Tiene como, Tiene como, Cuentecitos de venitas, Así, De palos, Y todo, Aquí adentro, Ah, Le están entrando, Ajá, Entonces, Pues, Ahí están, Miren amigos, Esto fue lo que encontramos, Esto es 100% real, No fake, Esto es 100% real, Exacto, Ahí sí que, Pues, Miren, La verdad de que, Bastante extraño, Porque en sí, Pues, En la parte, Toda esta de acá, Para allá, Enseñate, Cabal en toda la parte, De aquí para allá, Puede ser, De que de aquí, Mira, De aquí, Vamos a ver, Espérate, Vamos a ver, Cabal en esta parte, Mira, En esta parte de acá, Puede ser, De que vayamos a, A encontrar, Más cositas, Como estas, En esta parte, Sí, Pues de aquí, Ve, Cabal de esta esquina, Para esta otra esquina, Vamos a, Allá, Lo que es allá, Ajá, Se va a hacer, También un zanjía, O puede ser, De que encontremos, Más cositas, Más cositas, Ahí sí que, Pues, Vamos a tratar, La manera de, De irlas, Viendo, A ver si, Pues, Nos topamos con otra cosita, Pues, Más, Más diferente, O sea, Que las mismas, Pues, Saquemos, Pero ahí sí que, Pero ojalá, Las saquemos así, Como que, Enteras, Yo les doy lo que quiero, Hombre, Sacar alguna cosa, Enterita, Para vamos a ver, Qué es, Para alzarlas, O coleccionarlas, Ajá, Está bien bonito, Pero bueno, Alzar está caliente, Entonces amigos, Vamos a dejar este video, Por acá, Gracias por estarnos viendo, Nos vemos, Hasta la próxima, Hasta la próxima, Adiós, Adiós,